Yo creo que una de las razones por las que tengo el blog, que se llama Tengo la de un profesor de ciencia, es precisamente por cosas de las que ha dicho Meiji Relacionándote con gente a través de la web 2.0, la verdad es que yo creo que se ha pedido muchísimo Y esa es una de las razones por las que yo tengo Realmente cuando yo hice el blog no es un blog de divulgación de ciencia, sino más bien de mi forma de entender La forma de explicar la ciencia En ese blog pues yo voy colocando por lo que yo voy pensando Y mediante la interacción con el resto de compañeros, con el resto de profesores Pues la verdad es que voy aprendiendo, voy aprendiendo errores que cometo Y espero que también, leyendo mi blog, algunos profesores también se sientan enriquecidos Y la verdad es que hace, el verano pasado El verano pasado hubo una persona por internet que me preguntó una cosa Que a mí me hizo plantearme muchas cosas La misma pregunta me la han hecho muchos alumnos Y la pregunta es que por qué yo, lo que ella pensaba Era, decíamos a los científicos, a la gente que nos dedicamos a la ciencia que era mentira ¿Por qué lo decís? Que ella no entendía por qué todo lo que ella estaba diciendo Yo le decía que era mentira Y la verdad es que intentar convencer a esa persona es sumamente difícil Convencer a una persona que se cree en una cosa es sumamente difícil Y yo a lo largo de este año he hecho alrededor de unos 7 o 8 posts Intentando averiguar cómo es eso, cómo se le puede explicar eso Y este pues podría ser perfectamente el resumen de todos esos posts Esto sería un pantallazo de Mildo Y como podéis ver, aquí pone vista previa La verdad es que ya no es vista previa Desde la 11 y media está publicado este post En el cual explico lo mismo que voy a explicar aquí Esta noche, después de la comida y demás Si alguien quiere entrar y interaccionar Y explicarme lo que opina Y criticármelo Yo se lo agradezco porque seguro Que me ayudará a aprender cosas Y una cosilla más El título es presencioso Pero estoy con lo que han dicho antes Esto es una respuesta simple Y jamás va a ser verdadera Yo solamente quiero poner un granito de arena En esta lucha de gente que cree unas cosas Que realmente pensamos que son tonterías Algunas Y entonces, dentro de eso No creo que se pueda conseguir No creo que se pueda acabar con ellas Pero desde luego voy intentando Y voy a seguir poniendo lo que voy a opinar Bueno, no voy a faltar a grabar dos punces Y vamos a ver Lo primero Yo no quiero criticar este No Yo no lo quiero criticar porque Desde luego sabe llegar a la mesa Eso está claro Yo lo único que sí que quiero criticar es que Yo no sé Que se autodenomine O que se le denomine El divulgador científico Vamos a ver si me explico Si alguien se dedica a esto Y yo no le dedico Que coste Yo soy profesor Pero si yo fuera profesor Y digo una serie de cosas Aunque lo que Si yo digo algo Y lo que digo es verdad Si realmente solo me hacen caso Los que están en contra de lo que yo estoy diciendo Debería planteármelo Cuando yo doy una idea Yo expongo una idea Aunque esa idea sea correcta Si solo me sigue Justo los contrarios Debería estar planteándome Entonces lo que hice cuando me hicieron lo de la charla Fue entrar en el blog de Eduardo Ponset Me vendí en el primer spot Y me encontré en el segundo Creo que fue en el tercero Donde encontré lo siguiente Son tres extractos Pero estaban todos seguidos Y en los mismos párrafos Voy a ir comentándolo Y voy a decir por qué creo que se equivoca Pero es que No es por meterme con él Es que si entendemos esto Entenderemos todas las charlas ¿Quién dice esto? La intuición Es una fuente de información Tan válida como la razón Vale Cualquiera aquí se puede levantar Y están discutiendo horas y horas Con respecto a esto Y además habría que darle la razón a lo mejor Si yo no digo que no Pero es que Si no ponemos Nada aquí Y nada aquí Si no lo explicamos mejor La gente Piensa otra cosa Aprovechando esta chema Voy a cambiar las palabras Voy a poner La bicicleta La bicicleta Es un medio de locomoción Tan válido como el coche Pues no La bicicleta es mejor para Murcia Ciudad Lo demostró esto Quien haya visto su chanda Sabe que es mejor la bicicleta para la ciudad Y el coche es mejor para venir Yo de Puerto Lumbreras Si es que no hay más vuelta de hoja Si existe la intuición La intuición es útil Es genial La usamos el 97% de las ocasiones Pero Yo leo eso y me despisto La verdad Yo es que Por si acaso estoy confundido Leo la siguiente frase El poder individual de una persona Es incalculable Vamos a ver La intuición es algo personal Es algo de una persona Como esa persona Tiene una cosa tan válida como la razón Yo soy un genio Yo no necesito lo que me diga el médico Con todos sus años de formación Mi intuición me dice lo que es sano No lo necesito Ya tenemos la trampa También podemos defender esa frase Seguramente aquí Se podría discutir Pero si no la ponemos en contexto De verdad que Estamos Literalmente Poniendo una frase detrás de otra Estamos confundiendo a la gente Pero es que luego lo rematamos Está al alcance de cualquiera Oterar las constantes mecánicas O racionales del pensamiento O bajo Yo no sé ni lo que son las constantes mecánicas Ni las constantes mecánicas Yo no entiendo de todo esto Pero yo leo eso y creo que soy Un genio De verdad Creo que no necesito a nadie Yo solico lo puedo conseguir todo Creo que esto resume En parte lo que voy a seguir diciendo Antes de nada Tener claro La intuición es tremendamente útil Fíltrale y elimina mucha información Y eso lo hace trabajar con rapidez Si yo otro pie Decime que yo me pongo a razonar Desde luego me estrello La intuición me vale para saber elegir amigos Me vale para saber moverme dentro de un sitio Me vale para muchísimas cosas El 97% creo que leí por ello El 90% me da igual De las ocasiones Nos movemos de manera intuitiva Y es genial Pero como no nos demos cuenta De que la intuición come los errores Nos extrañamos Y yo creo Que debemos de empezar a entender Que la intuición Es distinta de la razón Y creo además que no digo nada nuevo O sea que creo que todos los que están aquí Lo tienen claro O sea Yo no voy a decir nada nuevo en esta charla Yo lo único que voy a hacer Voy a intentar ordenarlo De una manera a lo mejor ligeramente distinta Las ilusiones sensoriales Vamos a ver La intuición No está teniendo en cuenta Que los sentidos nos engañan Nos engañan De muchísimas formas Todos conocemos las ilusiones visuales También hay ilusiones auditivas Puede ser que estemos escuchando una cosa Y si nos lo sustitulan Nosotros leemos Y no oímos Y nos engañan El otro día Se lo comentaba yo esto A una persona Y yo lo desconocí ayer A una persona Que tampoco tiene novedad con la ciencia Y me dijo Mira Juan Carlos Coge un poco de pizca de canela Tapa de la nariz Saboreala No tiene sabor Destapa de la nariz Y no es que lo huela Es que entra el sabor Es el sabor lo que se nota Ahí la tránsula frasco de canela Es allá Pero ahora en la comida A ver si tienen por ahí Te entopas la nariz después Y vuelve el sabor Que no es el olor Que es un sabor Se nota el sabor Es increíble Yo me quedé alucinado Realmente Los sentidos Se mezclan todos Y hacen lo que nos son En la nariz Pero es que luego Tenemos las ilusiones Con un libre Si por desgracia Alguien Le da a un puto miembro Sabe Y nota el pie O nota la mano O nota el miembro Es que lo nota Se cree que es verdad Esto Yo no soy capaz de imaginarlo Pero es así Pero es que Yo por más que venga El profesor de física Que me dio física Por cierto Y me diga Que yo suelto las cosas Yo siempre voy a creer Que llega hasta La más pesada Venga aquí Venga Y si me muevo Con la intuición Llegará la más pesada Si cojo los folios Los pongo así Y soplo por el medio Está claro que se separarán Pues no Se juntan La intuición Nos engaña En muchísimas ocasiones Porque No sabe Guardar información Guarda la que es positiva Porque Mete correlaciones Cuando le apetece Hace generalización En la intuición No engaña Y entonces Tenemos que estar muy a ver Y ahora ya viene Antes de saber Como atacar Vamos a ver Si entendemos Como funciona Porque nos convence La pseudociencia Ahí está el truco Todas Creo yo Que las pseudociencias Actuales Y no digo otra Yo digo lo que Estoy oyendo Todos los días Te intentan convencer De que la intuición Es poderosa Eso es lo único Que pretenden Primero te convencen De eso Y una vez que te han convencido De eso Desperciando totalmente Los secos cognitivos Ahora Te dicen lo que tú quieres Hoy Con un montón De mentiras O Falacias Argumentos Que no son Reales Pero que parecen buenos Y te convencen Es que te convencen Porque tan dicho Que tú eres Un genio Y luego Te dicen lo que tú quieres Hoy Es imposible No puedes debatir Con ella Te estrella Por cierto No sé si lo he dicho antes El podcast ya está publicado Ah sí lo he dicho Es que He visto que ya está En divulgamiento Lo digo por si Aquí te interese Vamos a ver El ¿Cómo entonces yo creo Que se podría acabar? La verdad No tengo ni idea Y yo creo que esto Lo ha dicho todo el mundo En más de una ocasión Solamente Es Hacerme énfasis En un lado o en otro A lo mejor Hasta incluso Hay por ahí Gente que ya ha dicho Y yo no lo sé Pero O primero Les convencemos De que La mente funciona mal Pues no tenemos Nada que hacer Si nos llegan Y nos dicen Cualquier tontería Y empezamos a explicarle Por qué no tontería Estamos perdiendo el tiempo Estamos perdiendo el tiempo Primero Tenemos que convencerles Primero tienen que asumir Que la intuición Tiene falta Si no lo conseguimos No vamos a ningún lado En mi opinión Lo segundo Y aquí Esto Está muy en realidad Está a andar Pero A ver si soy capaz De explicarlo El segundo paso El segundo paso es Que debemos de Hacer hincapié Que Una fuente de información Pierde la credibilidad Si dice tontería Es decir Seleccionar Las fuentes de información Debemos de convencerles Que Frente Yo no puedo ser un genio En todo Tengo que creerme a gente Yo me tengo que creer Lo que dice la gente Porque yo no puedo saber De todo Entonces La única manera Que tengo De poder Confiar en algo Es analizar Si esa persona O ese Medio de comunicación O lo que sea Me da Una información Que sea Que tenga credibilidad Hay que convencer A la persona Que Una vez que Le ha fallado Que Una vez que Que tú asumes Que no eres capaz De entenderlo todo Tienes que convencerle De que tiene que Analizar Cual es la fuente De información Fidelina Y una vez que Si ya realmente Se convence En esto Creo que A lo mejor Se podría conseguir algo ¿Por qué? Porque las Seleccioncias Tienen un punto débil Como ellas Van A la intuición Han empaquetado Una cantidad De tonterías Juntas Que no se mantienen Vamos Aquí luego Lo he pensado Esta mañana Podría poner Perfectamente Una imagen Donde sale Acupuntura No sé qué No sé cuánto No sé cuánto Cuando yo voy De verdad No lo había pensado Pero cuando yo voy A cualquier sitio Y primero me encuentro Homeopatía Yo soy químico Y me encuentro Homeopatía O voy a un médico Que esto me ha pasado Lo he escrito En uno de los Paz del blog Yo estoy en el dentista Y veo una revista Que no tiene nombre Yo lo primero que pienso Es ciertas personas Aquí tienen esto Lo pueden estar Cimando Dejo de confiar en ellos De verdad En el mismo momento En el que Detesto Que alguien Me está mintiendo En algún lado Ese alguien Pierde para mí Toda la credibilidad Y de verdad Que yo creo Que las indulgencias Que mezclan Cantidad de cosas Que tú eliges Te las cogen todas Te las empaquetan Y tú eliges Yo personalmente Creo que así A lo mejor Se podrían conseguir Y lo último Sería explicarles Pues qué realmente Funciona Porque Como lo que dice La ciencia Si le interesa Pero yo creo Que lo que a la gente Le interesa Es saber Por qué están equivocados Muchas veces Mucho más que saber Cómo nosotros Lo explicamos Al menos Es mi intención Muchas gracias Por su atención Y hasta la próxima Gracias